Me encuentro visitando el recinto de MECTECH College en Caguas para conocer todos los detalles acerca del adiestramiento y certificación de TRAIN para estudiantes y profesionales. Y conmigo se encuentra Juan Carlos Teruel, gerente general de TRAIN en Puerto Rico, Islas Vírgenes y República Dominicana. Bienvenido a MECTECH Racing. Primeramente, queremos saber cómo fue ese acuerdo, esa alianza entre TRAIN y MECTECH. Muy buenas tardes, primero que nada, y gracias por tenerme aquí. Llevamos, diría que por lo menos uno o dos años en conversaciones, gestiones, donde MECTECH ha mostrado ser un pionero en lo que son todas las certificaciones y tratando de ser el primero en su industria. Y llevamos un tiempo, ¿verdad?, con el compromiso que tiene TRAIN de ayudar a la educación, de pensar en el futuro, de también traer gente que pueda en un futuro trabajar en nuestra industria, pues cómo colaborar. Definitivamente con mirar al futuro y por qué se escogió MECTECH. En MECTECH, desde un principio vimos un compromiso bien fuerte hacia no solo un mini split, un equipo de una casa, de una residencia, sino tratar de abarcar el ámbito completo, además del compromiso grande con la certificación de su gente y el ambiente de competencia que se crea aquí, de que queremos ser los primeros en todo. Y hablando ahorita fuera de cámara, estábamos hablando que la garantía es tremenda y no hay competencia. Eso es así. Dependiendo del tipo de modelo, hasta 10 años de garantía y nuestro fuerte no solamente en los residenciales, es mucho en la parte comercial e industrial. Excelente. Entonces, nuevamente, yo quiero que les digas a todos los estudiantes y quizás profesionales que nos ven a través de cámara, ¿por qué tienen que coger esta certificación? Enamóralos ahí. En los próximos años vamos a tener mucha necesidad de gente capacitada para trabajar. No solamente tener conocimiento, no solamente tratar de ser el jefe de una empresa. Necesitamos gente que trabaje físicamente en los equipos, en el mantenimiento, en la operación, que conozca. Y cada vez hay menos gente que está preparada para dicha tarea. Muchas gracias, Juan Carlos, por tan tremenda y valiosa información. Conmigo se encuentra Liz Guillermo Pérez, profesor en refrigeración de Mectic College. Y quiero que nos hable sobre tu experiencia en la certificación de TREIN en Wisconsin. Pues mira, fue una experiencia inolvidable, ya que estamos trabajando con sistemas que no se trabajan en Puerto Rico, como son calefacción. Y con la marca TREIN, que es una de las marcas líderes en el mundo entero, tenemos la experiencia de poder compartir los distintos laboratorios que tiene TREIN de adiestramiento y adiestrarnos en cosas nuevas. Ustedes los profesores luego pasan esta información a los estudiantes. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen estos estudiantes? Los estudiantes tienen el beneficio de que adquieren conocimientos en nuevos sistemas, aunque no se utiliza calefacción aquí en Puerto Rico, pero se adiestran para que tengan los conocimientos necesarios para poder manejar este tipo de unidades. En caso de que se tengan que mudar a Estados Unidos, pues puedan tener la oportunidad de ya conocer el funcionamiento en estos equipos y no tener que volver a readiestrarse. Y lo mejor de todo es que hay trabajo, existe el trabajo y eso es lo que queremos. Eso es así, existe el trabajo, está la oportunidad, lo que hay es que querer hacerlo y estamos para poder enseñarles todos los conocimientos que adquirimos tanto en Kenosha, Wisconsin, en las certificaciones de TREIN como aquí en Mextech College. Muchas gracias profesor. Gracias.